Este segmento de Tu Salud es presentado por Salinas Valley Health. En este segmento de Tu Salud, compartimos información sobre nuestra clínica móvil, la cual se dedica a mejorar la salud de nuestra comunidad, aumentando el acceso de atención médica para quienes se encuentran en áreas médicamente desatendidas, proveyendo atención primaria y preventiva gratuita. Tenemos dos cuartos donde podemos examinar los pacientes. También es una área donde podemos hacer estudios de laboratorio. He tomado la clínica móvil como mi doctor. Ofrecen el servicio de cuidado primario, lo cual es importante para la comunidad. Créanme que en mi experiencia la clínica móvil salva vidas. Ahorita estoy tomando un tratamiento y pues sí, me siento yo que me está dando efecto, me está ayudando mucho. Me revisaron, me hicieron pruebas de sangre y me dijeron que mi colesterol, mis triglicéridos están muy elevados. Nuestros servicios son completamente gratis. También que no nos importa su estatus migratorio. Estamos aquí para servir a la comunidad. Para ver la lista de lugares en el Condado de Monterrey, donde la clínica móvil proporciona atención médica, su horario y para ver la lista de todos los servicios que ofrece, visite salinasvalleyhealth.com-mobileclinic. Para Salinas Valley Health, soy Claudia Otero. Este segmento fue presentado por Salinas Valley Health.